Tú me puedes ver con todos mis males No puedo esconderlos ante ti Me conoces bien Lejos puedo estar Y ver que sola estoy Como oveja que un día se perdió Acude y búscame Más hoy quiero estar Solo junto a ti Amándote, sirviéndote Cual hija fiel Hasta el día en que pueda escuchar Venid benditos de mi Padre Oh, qué será Hasta el día en que tu rostro pueda ver Diré que tu amor me transformó Amor que es de Jesús He visto al mundo padecer De angustia y dolor Sirven a sus vidas Y al placer Se olvidan de tu amor Más hoy quiero estar Sola junto a ti Amándote, sirviéndote Cual hija fiel Hasta el día en que pueda escuchar Venid benditos de mi Padre Oh, qué será Amén Amén Gracias por ver el video.